Dos hombres identificados como Jesús López de 23 años y Keiner Lázaro de 24 fueron capturados en flagrancia mientras comercializaban sustancias estupefacientes en las torres de Nando Marín de Valledupar. Ambos detenidos fueron trasladados a la URI donde enfrentarán cargos por los actos mencionados. La Policía Metropolitana de Valledupar a través del personal del nuevo modelo de servicio de policía continúa logrando resultados contundentes contra el tráfico de estupefacientes. Es así como mediante aportes de fuentes humanas, identificación de zonas y horarios críticos para la implementación del delito en todas sus modalidades, fueron detenidos dos hombres portando base de coca, marihuana y bazuco listo para su comercialización. Este caso operativo fue adelantado por la patrulla del cuadrante en la parte externa del conjunto cerrado Mi Primera Piedra, en las torres Nando Marín, momentos en que son sorprendidos en flagrancia dos expendedores de narcóticos, quienes fueron identificados como Jesús López, de 23 años, y Keiner Lázaro, de 24 años de edad, a quienes al momento de realizarles un registro a personas se les halló en su poder una bolsa plástica transparente la cual tenía en su interior 40 envolturas de papel cilíndricas que por su olor y características se asemeja al bazuco, 20 bolsas plásticas de marihuana y 7 bolsas de base de coca. Por lo anterior se les hacen saber sus derechos como detenidos y posteriormente fueron conducidos hasta las instalaciones de la URI en turno, donde deberán responder como presuntos responsables del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar. Nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmaceyej.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.